Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con la materia de estructura socioeconómica de México en nuestro campus virtual. La actividad que vamos a realizar es la que corresponde al tema 2, características de análisis socioeconómico. Un análisis socioeconómico se refiere al estudio de la combinación de los elementos sociales y económicos que conforman una sociedad. Es importante ubicar esta relación. En primer lugar, debemos tener clara la definición de economía, explicando esto que la economía es la disciplina que aborda las relaciones sociales desde cuatro procesos fundamentales. La producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios, los cuales en un primer momento, los primeros son objetos materiales susceptibles de compra y de venta y los segundos son las prestaciones que satisfacen dichas necesidades. De tal forma que entonces estaríamos hablando de la forma en que una sociedad genera la riqueza y de cómo la distribuye entre todos sus habitantes. Para poder llegar a este estudio, este análisis, la plataforma nos sugiere que realicemos a cabo la lectura número 1. En esta lectura número 1 vamos a ubicar las categorías del análisis socioeconómico de lo que les estaba diciendo. Aquí es la estructura económica, la infraestructura y la superestructura. Recordando, ubicándolos en que la estructura económica es la relación existente entre los diversos sectores que componen la economía. De manera general, estamos hablando de la forma en que una sociedad genera riqueza y cómo la distribuye entre sus habitantes. Después de que desarrollen esta lectura, van ustedes a encontrarse con un formato o un documento de Word en el cual ustedes les dicen que trabajen en un... dice aquí, elaborar una nota conceptual para diferenciar los conceptos básicos y las categorías de análisis de la estructura socioeconómica que se presenta en la lectura número 1. Aquí se los dan como en una hoja en blanco, pero pues igual, ya saben, pueden hacerlo en PowerPoint o en cualquier aplicación que cada uno de ustedes pueda, incluso en su libreta y tomarle fotos para desahogar nuestro mapa conceptual. En este caso, sería un mapa de esas características, pues es bastante amplio porque tenemos que desarrollar los niveles entre la superestructura y la infraestructura y cómo es que se compone tanto la superestructura como la infraestructura y los elementos que la integran. Voy a tratar de hacer más grande esta imagen para que puedan ustedes ubicarlo. Miren, la superestructura y, ya saben, de manera jerárquica, estructura económica y es un entramado de relaciones entre los actores sociales, los que les venía mencionando. Ponemos aquí dos conceptos y vamos diferenciando los niveles. La superestructura. ¿Qué es la superestructura? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de producción? ¿Quiénes integran la superestructura? ¿Qué es la infraestructura? Igualmente, cómo se compone capital variable, capital constante, el plusvalor, etcétera, etcétera? Entonces, de manera general, este podría ser un cuadro sinóptico bastante bien hecho. Entonces, pues yo se lo sugiero que le den una revisada y, obviamente, ya con sus propias ideas, mapa conceptual, puedan elaborar ustedes y relacionar los conceptos y las ideas principales del análisis socioeconómico. Por mi parte, sería todo. La única observación que yo les haría es que recuerden la fecha de entrega de este mapa conceptual. Está indicada para el domingo 26 de septiembre como fecha límite, como horario límite, perdón, a las 11.59 de la noche. Sin más ni más, me despido de ustedes. Recuerden, somos golpe maestros en el colegio de bachilleres, que somos inteligencia que construye. Gracias, nos vemos pronto. Adiós.